Y hablando de maravillas, un museo en Londres está combinando el arte y la ciencia para mostrar cómo responde el cerebro ante una pintura, o sea, cuando ve una pintura. La Galería Court Laud implementó esta tecnología que permite que los visitantes puedan ver en tiempo real sus propias ondas cerebrales. Esto mientras admiran las obras de los artistas más famosos del mundo. Todo con la ayuda, obviamente, de unos auriculares que actúan como un electroencefalograma para así registrar el impacto positivo del arte en las personas. Yo creo que todos, como bien dicen, de artistas y locos, tenemos un poco. Bueno, así mismo se me ponen mis ondas cerebrales cuando yo voy shopping de compras. Sí, como que mira, ¡ay, guau, guau! Por lo menos puedo comprármelo todo, pero por lo menos me emociono. Gracias por ver el video.